La buena noticia del día, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la defensa para evitar que la corporación se corrompa. Tal y como sucedió con la Policía Federal en este apartado, nuestro presidente aclaró que él siendo presidente puede modificar, si es necesario, el reglamento interno en su gobierno para que se logre el objetivo de que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Enseguida, la Lila Escobar de la revista Proceso cuestionó el proceso que planteó Andrés Manuel López Obrador, a lo cual el propio presidente aclaró que tiene un bloqueo opositor que no ayuda nada, ya que muestran una postura conservadora y elitista contraria al interés público, lo que ha provocado que echen para atrás sus propuestas de reforma, como sucedió con la eléctrica. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo, bueno, primero el problema que tengo que resolver, tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloqueo opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficiaba a las minorías lo aprobaban, ahora es lo contrario, todo lo que beneficia al pueblo, todo lo rechazan. Y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica. En vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para tener el abasto de luz seguro, que no aumenten los precios, aún sucediendo lo que está pasando en Europa, donde las empresas particulares que querían destruir la Comisión Federal de Electricidad están afectando a los consumidores europeos, en particular a los españoles. Aún viendo todo eso, votaron en contra, porque tienen una postura conservadora, elitista, contraria al interés público, al interés de la nación. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos por un camino legal que fue el de la reforma a la ley eléctrica. Impugnaron, de acuerdo a los procedimientos legales, solicitaron a la Corte que declarara inconstitucional la ley, y no lo lograron, porque el Poder Judicial, claro, apenas la libramos, porque sólo cuatro ministros votaron a favor de la ley de 11 en artículos claves. En otros, sí, la mayoría de los ministros votó a favor de la ley, pero unas presiones fuertísimas de los grupos de intereses creados. Bueno, tan es así que por esa ley fueron a quejarse a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a México una consulta, porque supuestamente estamos violando el tratado al defender la industria eléctrica y el petróleo. El presidente buscará la forma en lo administrativo para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena. Lo que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás esos conservadores. El presidente de México no quiere que la Guardia Nacional pase lo mismo como sucedió con la Policía Federal. Recuerde usted actos de corrupción al por mayor donde Genaro García Luna quedó al descubierto. ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, pues hay que tratar de eliminar ese tipo de actos y de cosas porque sí es cierto que la Guardia Nacional se ha limpiado ha sido un nuevo prospecto para cuidar a los mexicanos pero también reconocer que en los lugares municipales y estatales hay mucha corrupción de esos policías de esos policías que están ahí que ellos no forman parte de la Guardia Nacional entonces imagínese usted con esa gente corrompida y todo con aquellos que no quieren que cambie o que haya un cambio principalmente ya no hay otra alternativa para el presidente Andrés Manuel López Obrador la única alternativa es que se dé esto porque la oposición no va a aceptar si se manda a legislativo va a suceder lo mismo que pasó con la reforma eléctrica lo mismo no importa que ayude o que beneficie al pueblo ellos siempre van a estar en contra acuerde usted que los vendepatrias siempre van a estar en contra yo no sé cómo viven ellos o cómo legislan o cómo apoyan al pueblo de México o será porque ya saben que ya no van a regresar o porque saben que ya no van a votar por ellos digo si fue puesto por el pueblo y si tanto apoyamos al pueblo ¿por qué siempre se oponen a todo lo que el presidente propone? entonces en este sentido creo que lo que está haciendo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es bueno para que por una vez ya quede establecido que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Sedena de esa manera no se corrompa no haya no haya más corrupción impunidad suscríbete y dale like